La directora ejecutiva del CONA demandó investigación, sanciones y reparación por abuso sexual en los albergues donde se mantienen a los niños y jóvenes separados de sus familias debido al programa Tolerancia Cero que impulsa el gobierno del presidente Donald Trump. El pasado 30 de agosto, Cancillería confirmó que tres niños salvadoreños fueron violados por cuidadores de uno de los albergues que funcionan bajo total responsabilidad de los Estados Unidos. Como ustedes saben se aplicó el plan Tolerancia Cero que significó la separación de familias y de los niños y niñas aún de muy corta edad. Esto puso en especial vulnerabilidad a los niños, todavía tenemos de las 190 y tantos niños que fueron separados y niñas que fueron separadas de sus familias a partir de este plan hay aproximadamente 18 que no han sido reunificados. De estos es que se ha identificado o se ha denunciado que hay casos de abuso. La Cancillería ha expresado su preocupación y ha promovido que las autoridades estadounidenses investiguen. Como Consejo de Niñez y Adolescencia lamentamos estos hechos y demandamos por supuesto investigación, sanción y reparación para las víctimas.